¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¡Aquí de nuevo y estamos en Castlevania de los Shadows en nuestra onceava parte! ¡Así que continuamos! Capítulo 5 y Catacumbas de la Abadía. ¡Catacumbas de la Abadía! ¡Estamos listos para enfrentar el mal que nos enfrenta! El Abbot, Vincent Dorin, fue una vez... ¿Qué? ¡Joder, hermano! Pues bueno, nuevos enemigos. ¡Ah, y les da igual que les pegues! ¡Vamos! A ver... Se supone que con la mejora podríamos... ¡Ah, bueno, este tipo no se puede! ¡Joder! 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 Te dejo directamente regresar a Él... ¡Suscríbete! ¡Hijo de...! Vale, a ver, tengo que sacar esto... ¡Joder! Me están dando ganas de estruir... ¡Joder! Averna se protegió bien. Necesitamos dos claves para salir de aquí. Espero aún no se haya visto eso. A ver, ahora, SOPEC. O me dejará... Vale. Si me deja ya poner las dos puertas, ¡preparad! ¡Venga ya! ¡Mirril, de verdad! Espérate, ¡estoy pegado! ¡No tiene sentido! ¡Me cago en todo esto! ¡A ver! A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Si... Para los que han dado cuenta, me he pelado y me he afeitado. Soy así de... De chulo. A ver... Bueno... Ya me estoy esperando lo que había aquí. ¡Ahhh! ¡Solver con la salada siguiente! ¡Solver! ¡Solver! ¡Solver con la salada siguiente! ¡Solver con la salada siguiente! ¡Oboarda siguiente antes que se tengas aquí! ¡Gabech! ¡HazteK! ¡Puedros con la salada siguiente! ¡Solver! ¡Rengan los pasos! Una de las llaves que necesitamos. Esta es una de las llaves que necesitamos. Si tengo unas botas superpoderosas y no las puedo usar mientras que cargo un pivote y me cago en todo. Se ve el que le tocó crear este engine y dijo, da, paso. Si, que se pueda activar con eso... Nada. Vale. Vais pillando como va esto, ¿no? Muy bien. Es... Zobag, me ayúdame con el crowbar. Si, lo que haces es, te subes, venga. No tienes nada de esfuerzo, mariquita. Y después aguantas como una caída de roca. Bueno, ahí te quedas viejales. Jamás me encontrarán. Venga. Una... Y la otra. Eh. What? Se había habido tanto de poner a la otra. Ah, podría haberlo hecho sin poner a las dos, a lo mejor. Sería una tontería monumental, pero no sé. No hay nada. No hay nada. Ah, no. Hostia, no. Esto no. Esto no. Esto era un por saco que lo flipas. Porque ahora tenemos que hacer un pequeño puzzle de portales. Es que... Tiene que coger de uno a otro, pasar algo. Era... Si no me acuerdo, era así. Era algo raro. Tiene que llegar hasta la puerta principal. Al fin. No hay nada. No hay nada. Esto es muy parcial. Aquí hay una caja mágica creada por el Abbot. Hay que tener una manera de manipularlo. Se ha manipulado. Ah, empezamos con los ghouls. Ah, esto no. Se le va a ir el stun. Adiós. Ah, este caso! Los hombres que por lo que he hecho eran han sido un poco mal... Eh, venga, estoy mirando a uno, eh, mirando atrás, pues nada. A ver... Ah, vale, si era eso, ¿no? Ah, vale. Oh, damn. Ah, vale, pero hay que pedirle ayuda a Zopek. Necesito que mantenga el dispositivo, Zopek. Espere, estoy llegando. ¡No, no! ¡Cruza ahora! ¡No, no! ¡Cruza ahora! ¡Me estoy muriendo! Ah, ah, ah... Bien... Nos curamos y como tenemos la estanga, debemos usar este tipo de mecanismos. Así que bien. Bien... Bien... Para el efecto... ¡Ue, ue! Ah, si me gusta. 1... Yo te había hecho mejor que salgaste en tu casa. M... ¡Bum! Vale, pues lo siguiente será... Espera... No, es que... ¡Ah, tío! Ahora habrá que esperar que eso se vaya, vale, eh... Ahí es donde habría que ir o... Ese sitio... Zobak, mantendrá el dispositivo estético. ¡Voy! ¡Va a la otra parte, rápido! ¡Voy! ¡Voy! ¡Bien hecho! ¡Voy! ¡Voy, chico! ¡Voy! 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 No hemos cogido ninguna de las gemas porque somos así de buenos. Pues bueno, continua aventura y librerías de la apadía. Las trapas construidas por el Abbot se han demostrado difíciles, y aún así hemos conseguido romperse en el interior. Hay algo que me llama aquí. Sí. Sí. Lo sabía. Estoy seguro que hay una manera de entrar en la biblioteca desde aquí. La Rosetta. Seguro. No, ahí no. No, ahí en la biblioteca. No, ahí no. No, ahí no. No, ahí no. No, ahí no. Venga, dame el escudo, dame el escudo tonto, como va a ser amigo Vamos a quitarlo, vamos a quitarlo M했던os×2 Lo biomassan,ähí Lo— Venga, dame el escudo, tonto, venga. Ah, hostia. Venga, muestrame tu corazón. Aquí está, lo encontré. Venga, salga de aquí, mantengo la puerta abierta abierta. Vale, venga, siempre se lo vemos todos y dime que es una pieza, creo que es azul o verde. Ah, mierda, nos vendría bien ahora. Vale, más o menos habrá que tenerla. No, tanto no. Yo creo que ahí perfecto. Vale. Bien. Perde de efecto. Ok, ya sabemos el máximo de energía. Joven. Y a ver. Vale, pues ahora tenemos que hacer que pase un rayo de un lado a otro. Pero eso está muy jodido. No, 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 no. No, no, no. Pero eso sí. ¿Para mí que iba a ser algo así, no? Sí. Más o menos me he ido acordando. Por aquí tendría que haber un cadáver o algo. Para la pinquera. Pues mira, para mí que sí. Pergamino, pergamino, pergamino. Uy, mira, piedra azul. Bien. Pues tenemos que empujar el... Este. El este. El espejo. Bien. Y perfecto. Vale. Ah, vale. Te ponían otra ruta porque eso bloquearía todo el camino. Es un poco chungo de manejar con esto. Pero bueno. Venga. Venga. Venga, venga. Vale. Vale. Ah, vale, vale. Que se puede ver por aquí. Es que no había visto el otro tramo. Bien. Bien. Bien, con eso... Perfecto. Y este va a tener que mirar Para allá no, sino para acá Más o menos creo que era así Si no, espera un momento Que si no, dan Para tener tantos enfoques raros Ya ni me lo estoy viendo nada así A ver, vamos a mirar por aquí a ver si hay algo Ah, vale, bueno Entonces pregunto Vamos a ponerlo por ahí a ver si Es que a través de la ventana o algo que sea Le llega el rayo Entonces tenemos la solución A ver No Ah, pero Espérate que se puede mover y todo Más o menos así Puede que sí No, entonces vamos a hacer que mire para allá Y vamos a ir moviéndola y ya está Hasta ahí, ¿no? Justo donde está la otra Vale 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 No, joder Eh, venga ya No te hago el Espíritu Santo Venga Dame el Espíritu Santo Dame el Espíritu Santo Venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 Pero es que me metí en un bukakem hermoso, eh. Voy a tener que empezar a tirar a Dita. Nunca. Y vean. Y creo que hacemos un Crystal completo. Bien, tenemos todas las hadas otra vez. Si es que las hadas son el futuro, niña. Bien. Por aquí nos quedan una o dos más. ¿Ves? Una o dos más. Una. Vale. A ver por aquí. Ok. Daqui a aquí. A ver su. Una o dos más. No. 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 Perfecto. Eh, no, ahí lo habéis visto. A medida está fuego en el suelo. A ver... Verde, así que me han regalado toda la vida. Entonces ahora, subir, porque hay una pequeña... Es que si no, no me deja, no me deja esta otra cosa. Si, si hay que subir, está aquí. Cuatro, ¿es eso? No, no creo, no. No, no es eso, claro. Si, por lo menos quiere ir, tampoco. Entonces se va para el otro lado, y ya está. Y me he equivocado. Bueno, buena equivocación. Si, ahora para el otro lado. A ver... Pues estamos a nada de pillar ya a la base, ¿no? No. Vamos a fucker. Hola, soy yo. No. 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 ¡V Dewotey. ¿Qué? Jack Daniels ¡Curso a ti! ¡Curso a ti! ¡Curso a ti! Las que quede ál, te deseas económicamente tomará el pueblo y lo acabara. ¿Que $2? Lo sé, pero todavía clara, como parece que las personas ¿Hola? Por lo que tienes que hacer, me cuidaré al chico. El poder para derrotar a los vampiros ahora está en nuestras manos. Y ese maldito Dorian, no hay duda, ha conocido a su creador. Si alguien lo desea. Es un enemigo. Usará esta arma mientras está en el aire. La arrojará directamente bajo tus pies. El alma bendita es especialmente daniela contra vampiros y no muertos. El alma bendita es el enemigo. El alma es extenente. A continuación, el viaje con el aire. El alma es extenente. El amor es extenente. El organismo es famosa. El salvaje es el enemigo. El alma es extenente. Se siga ganando Y... perfecto Bueno, para que veáis Y trazo un escudo Está perfecto No gasta mucho Ah, guay Como me están pegando unos latigazos que lo flipas ¡Eh! ¿No me voy a dejar cogerlo o qué? Ahora, ¿no? Venga Bueno, aquí... Vamos a ser amiguitos De corazón Venga, ven aquí Y... ah, de corazón ¿Qué pasa? Dice... ¡Oh, no! ¡Nos están rompiendo los gentes! Aunque en verdad me estaban reventando Pero... Se van corriendo y ahora pasa algo Bueno, ahora viene algo El ciclado ¡Vamos! 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 ¡VELOP! ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Se he dado la volteleta! Venga ¡Eh, eh! Bueno, venga, da igual. De todas maneras está interesante el combate contra él. Sí, 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 venga. Ahí tenemos la cara de Mogwender. ¡Oh! ¡Eso no lo sé si se lo puede hacer y pierdo algo de tiempo mientras vamos partiendo un poco! El remastre. ¡Eh, eh! ¡Me la ha cogido y me ha hecho daño! ¡No podría ser así! ¡Ah! Venga, venga, no pasa nada. ¡Ah, es decir! ¡Es que le doy a coger y no lo coge! ¡Guay! ¡Pues no! ¡Guay esto, si lo puedes! ¿Lo viste? Y le doy a coger y no lo coge, tío, no. Vamos, aquí sí que llevo yo la razón. Que no, quebró la escena. ¡Ah! 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 ¡Para conozco, por que no lo puede hacer! ¡Or還有! Ya gastele, lo vi es que iba a tener más vida. ¡Gastele, bjust fictitious! A veces le doy, lo coma, no coge. Me da muchísimas veces esas cosas. ¡Gastele, cosa que no he cor distincta! Y no hace el dodge, de verdad, el dodge son los padres, de verdad. De verdad... No, 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 no. ¿Pero qué? ¡Pero qué? Ahí tú le hago con uno, ¡gúr! Mira, tío, que te jodan. Venga, ya hasta la polla, que voy a hacerlo sin la mierda hecha. Vamos, por amor propio. Pero vamos, ya hasta la puta polla. Sí, sí, mira, mira. Venga, ¿qué pasa si te arrancas a las gilipollas? Que me va a seguir matando igualmente, ¿no? ¡Bienche, le digo que es que no, ¡coge! De verdad, tío. Utiliza el pisotón para esquivar ataques aéreos. Aja, a tu puto ar. Acaque no vino. Aquí vamos, esto. A ver, y se te autocoloca una mierda hecha. Si, en fin. A mí me están metiendo esa manta de ostias con un látigo. Que hay de unas tachas así. Ah, tío, es que... Tío, es que va ahora, tío. Me está cabreando, ¿eh? De verdad, cada capítulo que me pasa esto... Y ahí por las ganas de eso. El juego se ve una mierda, os lo digo. Eh, y la tía tiene un objeto y no lo tira. Venga, una... ¡Venga, levanta, levanta, levanta! Venga. Venga. Que ya, de verdad, me ha influido a los cojones. Que estoy hasta los putos huevos. ¿Cómo es así? Te reviento de un estacazo en el corazón. A ver. ¿Está? Sí, sí. Te voy a reventar la vida, colega. Venga. ¿Ves? Para no te hagas pajas. Y ahora venga. Directo al corazón. Ay. Y ahora le cagaría encima, de verdad. Es como... ¡Sí, toma! No. Que ya estoy hasta los huevos. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!